En el episodio anterior... ...and why? Soul sand plus three wither skulls. That's the recipe for a wither. But a wither... That's... One of the worst monsters there is. We came down here to find the skull. Well, we found it. Maybe we should just grab it and get out of here while we still can. Guys? Scatter! It's a myth, Frankenstein Minecraft Story Mode. Ya tengo el capítulo 2, así que terminamos el 1 y jugamos el 2. Y lo digo rápido porque aquí viene Eibor. ¿No me reconoces? Oh, espera. ¿Estás sorprendido de verme? No, eso no es bueno. Pensabas que estés ridos de mí, ¿no? Eso es mejor. Ruben, 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 Ruben. Perfecto, Ruben. Perfecto, Ruben. Oh, no, 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 no. What was that? Who's there? What a more scourious music. I'm gone. What are you doing here? What did you see? Leave him alone. Yeah, back off, pal. You two. Did you follow me here? You thought you could just screw us over and get away with it, didn't you? Vemos tu Wither Oh no Es un golem de hierro Oh no Oh no Abajo Vámonos Estuvo cerca Oh man, this is so exciting It sure is And now, for the first time ever here at Endercon We are very proud to present The one, the only, Gabriel! Gabriel, Gabriel I am his fan! Hey Please Thank you Are you with me? Yeah Everybody okay? Guys What's going on? Where's Lucas? Where's Lucas? Lucas? Oh oh Lucas is still down there Lucas is still down there And all the ingredients to build a Wither down there If he were to unleash it in this crowd of people We have to act fast It just so happens that the greatest warrior of all time is in the building We should ask Gabriel for help This is the smartest way to help Lucas He's tough I just hope he's tough enough to hold it a little bit longer Lucas I'm going after Lucas by myself By yourself? Are you sure, Jesse? It's so easy Yeah The rest of you, go get Gabriel We're on it, Jesse We'll figure out a way to warn Gabriel and then we'll meet you back here Let's crash this party Let's crash this party Get back as soon as I can Be careful Alright, this is him One lock at a time With the right training and guidance With the right training and guidance Anyone And I mean Anyone Can become a leader Here goes nothing Just have to believe Ok Ok We're going after Lucas Oh There's the golem There's the golem No There's the golem There's the golem Sí, hice un poco de inglés Voy a atacármelo ¡Aborino! ¡Lucas! ¡Oh, no! ¿Acaro esto? ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Rubin! ¡No! ¡Ah, ya está! Ok, vamos Otro 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 Oh no, es Sivor ¿Qué es eso sabía? Es el tipo que no se te corta Alguien, deténganlo No, eso no puede ser bueno ¡Esto no puede ser bueno! Oh, oh El ojo Ah, sí, sí, tiene ojo Que nomás estaba cerrado Es un Witherman de claño ¿Qué está pasando aquí en el mundo de Minecraft? Story Mode ¿Por qué no quiero decir Minecraft normal? Porque todo esto tiene animaciones Perdió su espada de diamante De la más golerosa que tengo ¿Qué has hecho? ¡Gabriel, no! ¡Está abajo! ¡Está después de mí! ¡No tú! ¡Oh, abajo! ¡Tú puedes derrotar a esta bestiacito la crafte! ¡Tú puedes derrotar a esta bestiacito la crafte! ¡Retreat! 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 ¡He's lost control of it! Oh, no need to be alarmed, my friend I have an elixir that will destroy this creature ¿Esta potion, esa es la potion? ¿Esta? Uh oh... Uh oh... No, 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 no... ¡Esta es la potion que robamos! ¿Qué? Bueno, la que pusimos en vez de la que robamos ¿Puedo bajar? No, supongo que puede funcionar ¡Pero tenamos importancia! No! Esta se llama Freddy Hawk Freddy Pero... no recuerdo el palabra ¡Esta potion es sin использuada! ¡Esta potion es sin用! ¡Esta petita! ¡No es un pensado que suceda en así! ¡Arvel! ¡No, ¡Vamos de vuelta! Oh no, el Wither Storm Le Wither Storm se está llevando todo No, no, no Porque estoy valiente Claro que sí Sí, te seguimos Escapamos de la Wither Storm Y dejamos hasta aquí el capítulo Porque ya se guardó automáticamente Adiós en el próximo capítulo Corremos así de locos Porque está la Wither Storm Así de locos Y mientras nos invaden los pollos A nuestro planeta Que es nuestra memoria Pues nos vamos despidiendo Adiós ¡Gracias!